Las perspectivas económicas son sombrías. Hasta que no apareció la inflación en el último trimestre de 2021, Chile estuvo viviendo un auge alimentado por los retiros previsionales, por las ayudas públicas y por el acomodo de las expectativas a la elección de un gobierno como el de Gabriel Boric. Los avisos de que venían las vacas flacas no fueron oídos, pero la OCDE ha corrido a las cortinas y ha puesto sobre la mesa un escenario muy parecido al de una estanflación, recesión con inflación, para finales de 2022 y 2023. Este ciclo malo llega justo cuando Chile está entusiasmado en un proceso de incremento del gasto público cuyos límites no conocemos. Ahora mismo el gobierno que se ha declarado respetuoso de la estabilidad de las cuentas públicas planea su reforma tributaria para intentar reunir fondos y costear así su política social además de las reformas previsionales y de sanidad. En 36 años de profesión no he visto nunca una reforma tributaria que se ajuste a las predicciones oficiales y tratar de ordeñar la vaca cuando ésta está adelgazando es una receta para el fracaso. En el horizonte flotan además los ingentes gastos que supondría la puesta en marcha de la nueva constitución si ésta es aprobada tal como está prevista en el borrador de la convención. Un diseño institucional costoso consistente en contentar a todos los grupos que tuvieron representación en la convención por la vía de la etnia, de la regionalización, del medio ambiente o del género. Se podía haber optado por una constitución barata o una cara y hemos preferido la cara. Los catalanes tienen un refrán para referirse a una situación como ésta. Estirar más el brazo que la manga. Seguro que la rama catalana de la familia del presidente Boric la conoce bien. Significa que no se puede vivir por encima de estas posibilidades.